Fue de bonito. ¿Qué creen que andamos de vagancia en un lugar que se llama El Venado, Rancho El Venado, Aguas Termales? Muy bonito, alejado, a la vez alejado y a la vez no, porque está a una hora veinte de Guadalajara. Una hora con veinte de Guadalajara. Está en Acatíc, estamos en Acatíc, Jalisco. Y el Rancho El Venado, Aguas Termales ofrece hospedajes como este en el que estamos. Miren nada más qué belleza. Puro caché. Tiene cuatro habitaciones, bien cómoda, Sate. Híjole, chulada. Hasta Ramón se sorprende. Y, ¿cómo se dice? Ah, bueno, los detalles los van a ver en mi canal La Vida del Rancho, para que no se lo pierdan. Y mi tío Ramón, ya saben que mi tío tiene su canal de YouTube, se llama... Sí, 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 le dejó así, el tío Ramón. Así se quedó. Así se quedó, el tío Ramón. Yo estaba con que le quería cambiar, ¿verdad? Ahí se quedó, ahí empezó a quedar, como dice la canción. El tío Ramón y la voz del Rancho, ya saben. Este, pero a ver, ¿qué opinan? ¿Cómo se ve mi tío Ramón con ese look? Mira. Puro galán de telenovela, ahora sí, de veras. Sí, sí, sí. Y luego, así, mi papá se dejó, se traía las polacas, ya se las quitó. Sí, es que mucha, como que, no sé, las personas no les parecía. Es que como se las estaba dejando, estaban bien larguitas, pero no pa' enfrente. No, pero era, ¿sabes qué? Usted se las estaba dejando como fidencia el día de San Vicente. No, pero era, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo las estaba dejando siempre después de una resolvidita así monita. No, pero no ocupaba dejárselo hasta enfrente, nomás. Pero te caímos. Sí, 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 ya nomás faltaba, faltaba que dijera, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos ahí, don Ramón. No te doy una, no. No te doy una gorrita. Sí, no, y le digo que cuando lo vi pensé que era el cácaro, el de las grúas. El de las grúas. Así se la deja, ¿sabes? Sí, así se la deja. Y así, aquí anda Quecia también, miren, ya está. Aquí estamos descansando. Ya fuimos a bañarnos, a conocer por ahí, las aguas están muy ricas, está el agua fresca. Y tibia. Y salen chorritos de agua caliente. Muy bien, las pasamos muy bien. Claro que sí, que sí, lo que te iba a decir es esto de que el agua está en su nuevo punto. ¿Verdad? Porque los otros son difíciles. Está tibia, ¿verdad? Tibia, tibia. Pero hay caliente también, para los que desean el agua más caliente. De hecho, sí o no, el agua caliente, entre más caliente esté, es buena para el cuerpo. Sí, es una terapia. Es terapia, exactamente. Yo traía el dolorcito del nervio isiático a causa de la piedra que saqué de los camotes. Y traía el dolorcito. Y cuando estábamos acá en la otra, en la más tibia, sentía el dolor y me estaba haciendo yo estiramientos. Pero cuando me metía la caliente, por eso me aguanté buen rato. No me quería salir porque sentí que me estaba ayudando y me ayudó. Relajó el nervio. ¿Y a poco sí sentiste el dolor? Sí, es que si los nervios empiezan a ablandar, tío, se relajan con lo caliente. ¿Y qué hace? Se destraba, se desinflama, digo. Se desinflama. Es para ese lado. Pero a mí me encantó, así como estuvo, ¿eh? Ah, no, sí, 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 sí. Está soportable. Hay unas partes donde está bien caliente. Que tiene que estar un poco, poquito. Sí, está soportable. Me gustaría que esté muy caliente. Sí, sí, la verdad, sí. Cuando voltea así de perfil, así como si allá, haga de cuenta, así bocelli. Dice que él nunca, nunca en su vida, mi tío, nunca en su vida, mi tío, dice que él había usado la barba, ¿verdad? Nunca, nunca lo usó. Nunca tuvo así la oportunidad de dejársela así. Y este, si a usted se deja la barba, le sale blanca también, ¿verdad? Sí, es fácil, ¿eh? Pero qué curioso, mi tío, le salió así como, como con hechura, ¿verdad? O sea, negro para hacia acá, ¿verdad? Blanco aquí en los de estos de aquí. Y de dos colores. Y en medio, ¿verdad? Sí. De tres leches, ¿no? De tres leches. Le digo que, ¿cómo? ¿Quién dije yo que? Ah, sí, que mi tío le dio, si se deja la barba, puedo hacer puro Jaime Maussana, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pues sí, ese es el look. Y hablábamos que no a todos les queda la barba, lo que yo le decía a mi tío, no a todos les queda la barba. Sí, es muy difícil. Hay quienes se dejan la barba según barba y nada que les sale, vientre es peleca. Mejor para que se la dejan. Pero bueno, aquí estamos en el disfrute. No pierdan el detalle del lugar en el que estamos porque lo van a ver bien en el canal La Vida Rancho para que no se lo pierdan, ¿eh? Ahí nos vemos. Saludos a todos. Que estén bien. Adiós. Dios, Dios. Hasta la vista. Digo, baby, también. Sí, pues una vez. Hasta la vista, baby. Todo bien, todo bien. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. ¡Gracias!